¿Qué es el presidente Petro en Egipto? Sí, señor. Acuérdese que la única solución a la crisis climática era suspender el uso del carbón, del petróleo y de combustibles fósiles, pero sí escuchamos que aquí tenemos nuestro gelápido. Si dejamos de consumir hidrocarburos, es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Sí, la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón, pero dijo cómo se iba a mover el mundo, porque pues hasta ahora los aviones y los buques y los automóviles y los camiones se mueven con esa economía. ¿Y las grandes centrales hidroeléctricas se nutren de petróleo o se nutren de carbón? ¿Las hidroeléctricas también? Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué los suple? Cindy, alcanzó el discurso, el tiempo del discurso del doctor Petro para decir cómo suplir el petróleo y el carbón en un mundo que los utilizan y de qué manera, de grado o de mal grado, pero los tienen que utilizar para moverlo. Claro, para movernos sobre todo. ¿Cómo se movería ese mundo? Pues no lo dijo, no hace una propuesta de cómo vamos a sustituir esos rubros, pero sí, doctor Fernando, lo que hizo fue prácticamente criticar a los países industrializados, lo de siempre, a los países que son más ricos, que ellos tienen la culpa de lo que está pasando, que mejor dicho, las cumbres climáticas, que bueno, ya son 27, porque está la número 27, no han logrado nada, que definitivamente entonces este no era el camino y que bueno, que él decía o que él proponía que se suspendiera entonces el uso de todos estos rubros, pero a él se le olvidó cómo llegó allá, ¿no? A Egipto, doctor Fernando, que además hicieron la cumbre en una ciudad que tiene muy poco, muy pocos medios de transporte para poder llegar de repente desde el Cairo, ¿no? Que es la capital egipcia, había que llegar principalmente por medios aéreos y bueno, yo no sé si es que él cree que es muy fácil entonces hacer aviones eléctricos o yo no sé cómo quisiera él que nos moviéramos ahora. Bueno, creo que vive en una burbuja y salió con un cuento que definitivamente este tiene que ser el cuento de los más absurdos que le he escuchado a este señor que se lo pasa soñando con ponernos a vivir en la caverna. Ha dicho, Petro, que según él, que Venezuela está discutiendo para que la economía quede por fuera del petróleo, o sea, para que dejen de depender del petróleo. Nadie le cree, las reacciones en todo el mundo no se han hecho esperar criticando precisamente que diga semejante situación. También apareció obviamente su gran amigo Nicolás Maduro a decir cualquier cosa y entre otras a elogiar lo que ha hecho Gustavo Petro en su discurso. O discurso que si ustedes ven las imágenes del recinto encontrarán que los que estaban juiciosos sentados eran su canciller Álvaro Leiva y su ministra de Minas y Energía Irene Vélez. El salón prácticamente desocupado, vacío, donde echó el discurso Gustavo Petro. Y por ese discurso lo elogia aquí Nicolás Maduro. Escuchemos. Nos toca, nos toca a Suramérica salvar la selva amazónica y estamos a tiempo. Ha habido grandes daños en las últimas décadas por diversas prácticas, todas vinculadas con el sistema capitalista depredador. Y nos toca iniciar un camino de protección, salvación desde Suramérica, junto al mundo. Es lo más importante. Es una de las responsabilidades concretas, específicas que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el tratamiento de la selva amazónica? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un plan de acción. Y además yo creo que es necesario reactivar el tratado, la organización del tratado amazónico, que agrupa a todos los países de Suramérica que tenemos acceso al Amazonas directamente. Agrupa a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, entre otros países. Según Nicolás Maduro, el discurso de Gustavo Petro es uno de los más inteligentes y de mayor capacidad propositiva. Repito, discurso que solamente escucharon Álvaro Leiva e Irene Vélez, estaban en el recinto. Los demás se iban levantando. Mientras Petro hablaba, la gente se iba saliendo del recinto. Lo que vimos por televisión fue eso. Bueno, y si se acaba el petróleo, ¿venezuela de qué vive? Eso le iba a decir, doctor Fernando, pero ¿cómo va a decir Petro que Venezuela está pensando en cambiar, emigrar la economía a otros rubros y no con el petróleo, cuando nosotros tenemos la mayor reserva petrolera del mundo? Que ya sabemos que con la mala gestión de PDVSA y eso, bueno, eso ha quedado allí, pero es que en la faja petrolífera del Orinoco están las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Usted cree que Venezuela va a dejar de depender de eso en la vida? Porque ¿de qué más va a vivir? Bueno, pero si no quiere depender de eso, que muestre cuál es la alternativa. Es que no voy a depender del petróleo, pero en lugar del petróleo, mire usted lo que estoy produciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, lo que estoy creando. Un mundo nuevo, un mundo distinto, que no se mueva con petróleo ni con carbón, que son contaminantes, claro, son contaminantes, desde luego. Y eso hay que manejarlo, y hay que manejarlo, y para eso existen las ciencias, y existen las técnicas, todo lo que él detesta, pero existe. ¿Qué tal? ¿Qué tal que se acabara imaginariamente el petróleo y el carbón de un momento a otro? ¿En qué quedábamos? Y esto es lo que afirmó Gustavo Petro, doctor Fernando, para terminar esta parte de lo que ha sido el COP27 en Egipto, lo que dijo Gustavo Petro sobre el tema de Venezuela, escuchemos. No, Venezuela ya está discutiendo lo que sería una Venezuela por fuera de la economía petrolera. Los países árabes han hecho ya un esfuerzo muy interesante para sustituir sus economías, precisamente a partir de las inversiones de fondos de capital, que son muy poderosos, sino inversiones de largo plazo en el mundo. Colombia es la que se viene quedando atrás, y por eso hay que lograr procesos de transición serios, pero seguros. ¿Será que es serio o será que es seguro lo que ha hecho Gustavo Petro, quien doctor Fernando en las últimas horas firmó el acuerdo de Escazú? Oficialmente Colombia hace parte de esos países que decidieron decirle no más a su soberanía energética y jurídica en asuntos ambientales para entregárselas a un acuerdo absolutamente inconveniente con el que ya veremos cuántos dolores de cabeza vamos a padecer. Y es que ahí no está ni lo serio ni lo seguro. Petro habla de cosas hermosas, pero nunca propone cuál es la sustitución. De verdad, creo que este señor nunca se ha comprado siquiera una lámpara solar. Creo que no la ha comprado en la vida, así que no sabe cuánto cuesta. Ni cómo es el funcionamiento, ni las dificultades que eso puede traer para una persona en el campo. Hay plantas solares que funcionan en el campo, pero cuestan un platal. Bueno, pero Petro dice cualquier cosa. Muy maravilloso, qué pocas plantas solares. ¿Cuánto se demora el mundo en tener plantas solares sustitutivas del carbón y del petróleo? ¿Y cuántas inversiones hay que hacer? Y entonces él dice que los países árabes están haciendo cosas maravillosas con sus fondos de inversión. Hechos con qué dinero, doctor Petro? ¿De dónde ha salido el dinero para esos fondos de inversión? ¿Y esos fondos de inversión qué proponen? ¿Qué están haciendo? Díganme usted, ¿qué hace Arabia Saudita el día que le corten la llave del petróleo? Cuéntenlo. En fin, en todo caso, Petro anda en lo mismo y Petro anda espantando la inversión extranjera que puede venir a Colombia para aprovechar los recursos carboníferos y los recursos petrolíferos, que son los recursos de los que estamos viviendo, doctor Petro. Eso se quita y ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? No se le olvide que los otros medios de producción han sido afectados gravísimamente con declaraciones subidas. En fin, pero no tenemos de qué vivir. El 50% de nuestros ingresos, de la comida que comemos importada del exterior, de los bienes que tenemos, de la tecnología que compramos, de los bienes que están a nuestra disposición en el mundo entero, los adquirimos con el dinero proveniente del petróleo y del carbón. ¿Qué le vamos a hacer?